Ya chicos, todos entonces en la página, ¿qué página dice? 34, 35, ¿ya? Voy a colocar el audio entonces para que tú puedas seguir la lectura, ¿ya? Con tu dedito, con tu mirada, ¿ya? Juntamente con el audio. Vamos. Lessons 3 and 4. Shutterbugs. The Shutterbugs. Hey, everyone. What do you do for fun? I watch movies. Look. I practice karate. I go shopping. I love clothes. I do gymnastics. Do you play chess, Sam? No, I don't. I collect coins. See? Do you take care of a pet, Tom? Yes, I do. I have a dragon. This is Spike. He's my dragon. Yeah, but, según él, según Tom, it's his dragon. Yeah. Let's see. Bien, entonces, a ver. Ajá. Bye, you're here. Sí, lo que tiene de mascota Sam, mascota Tom, parece un dragón de acomodo, una iguana. ¿Qué es San Iguana? Ah, ya, a ver. This is Dying Spike. Sí, my dragon. Bien, chicos, vamos acá. Primera nube, segunda, tercera y cuarta nube. Ya, a ver, primera nube va a empezar Lucianita. Segunda nube, Razul. Tercera nube, Fabiana. Cuarta nube, la va a hacer... La va a hacer Ashley. Listo. Ya, se memorizó, ¿no? Bien, chicos. Cuarta nubecita, Ashley. Ok, one, two, three. Hey, every... Every boy. What do you find? I watch movies. Look. Siguiente. I practice karate. Next. I go shopping. I like to go. I do math. Ajá. Este amigo de acá dice, hey, everyone. Hola a todos, ¿no? Everyone. Hola a todos. A cada uno de ustedes significa. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? I watch movies. Look. Yo miro películas. Mira. Y está mostrando imágenes de qué? De películas, ¿no? Luego el amigo de acá que dice, I practice karate. Yo practico, ¿qué cosa dice? Yo practico karate. Mira la amiga de acá que dice, I go shopping. I love. Yo voy de compras. Me encanta. Me gusta mucho la ropa. La ropa. Amo la ropa. Me encanta la ropa. Y abajo, ¿qué dice la amiga? Dice, ahí aquí. Yo practico gimnasia. Yo hago gimnasia, gimnasia. Yo practico, yo hago, etcétera. Ya. Now. A ver, vamos acá, my friend, Flor. Esta nube, la siguiente nube. A ver, my friend, Bania. ¿Ya? Flor and Bania. Vamos. One. ¿Tú juegas chess, Sam? No, I don't. Call it coins. Ajá. ¿Tú juegas chess, Sam? Le dice. Y Sam le dice, no, I don't. Juegos de mesas, ahí dice. Chess. Chess, chicos. Juego de mesas no es chess. Bueno, es un juego de mesa, pero en play chess es ajedrez. ¿Ya? ¿Tú juegas ajedrez? ¿Tú juegas ajedrez? No, I don't. Ahí dice, tú juegas ajedrez, Sam. Ok. Luciana. Dice, no, I don't. I collect coins. Yo colecciono monedas. Mira, le dice, sí. Última. A ver, vamos. A ver, empieza, my friend, Camila. Luego, my friend. Bien, Luciano. Y termina Eric. Camila, Luciano, Eric, la última novedad. Vamos, Camila. One, two, three. ¿Puedes tomar las cartas de petón? Sí, sí. Tengo un dragón. Dragón. Eric. 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 Ok. Eric, ¿estás acá? No. Eric. Ok, Bianca. Bianca, vamos. ¿En qué parte estoy, Miss? Estamos. Ay, está, no está atenta, Bianca. Página 35. Última nube. Bien. This is Spike. This is Spike. He is my dragon. Ya. Aquí en la última parte dice, Do you take care of a pet? Tú le cuidas, tú cuidas a un pet, a una mascota, Tom. Y Tom que dice, yes, I do. Sí, dice, I have a dragon. Yo tengo un dragón. Y al final dice, this is Spike, este es Spike, él es mi dragón. He is my dragon. Yeah. So, here, aquí, ¿qué vamos a hacer aquí? Do you want to see the video? ¿Quieren ver el videito? Sí. ¿Qué? Sí, pícaro. Ok, let's see the video. Compartirlo de nuevo. Pícaro, 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 pícaro. Espero que esté el videito. Pícaro, 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 pícaro. Chicos, silent, please. Cuarto grado. Videos. Espero que estén. 1, 2, 3, 4, yes. Mies. Do, 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 do. The Shutter Bugs. Hey, everyone. What do you do for fun? I watch movies. Look. I practice karate. I go shopping. I love clothes. I do gymnastics. Do you play chess, Sam? Do you play chess, Sam? No, I don't. I collect coins. See? Do you take care of a pet, Tom? Yes, I do. I have a dragon. This is Spike. He's my dragon. Do, 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 do. The Shutter Bugs. Yeah. Miss. En el chat, Eric no pudo responder a que ahí dice que su audio está mal. Ah, ok. Ya. Ok, Eric. Salvado por la campana. Chicos, siempre hay que avisar, ¿no? No puedo o no estuve, está mal mi audio, mi cámara, aunque algunos son mentirositos, ¿no? Algunos dicen, mi cámara está malograda. Dicen, bien, que están ahí con el celular. Mi cámara está malograda, dicen, ¿no? Ya se ha comprobado en varias aulas que mienten. No creo que Eric mienta, ¿no? Eric, de repente, sí está mal el audio. Y de algunos suelen estar mal los audios, ¿ya? No problem. Pero siempre, ¿no? El mío está bien, mi. Solamente que tengo que poner acá los audífonos. Tengo que ponerlo. Ajá. Para escuchar el mío. Muy bien, Eric. Entonces, está Eric. Uy, ¿dónde? A ver, ¿quién está con su micrófono encendido? Miss, es Luciana. Es Luciana, amigo. Lucianita. Miss, escucha como una tele. Sí, televisión. Está mirando a Luciana. Un canal. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Lucianita. ¿Por qué no apagas tu televisión, algo que tienes por ahí? Apaga, ¿ya? Ok. Ok. Ya, chicos, let's go here. Vamos acá. Ya dice grammar, snapchat. Match. Relacionar. ¿Quién dice? A ver, what do you do for fun? Ajá. Ya está. I watch movies. ¿Quién dice I watch movies? Este amigo de acá. Ajá. ¿Ya? ¿Cuál sería otra respuesta para esta pregunta? What do you do for fun? A ver. No, I don't. Escúchame. No, I don't. Listen, escúchame. Apaga tu micrófono. Si yo te pregunto, what do you do for fun? Yes, I do. No, I don't. ¿Será correcto responder así? Te están preguntando. ¿Qué haces? Ah, no, me. ¿Ah? Ah, no, me. No, I don't. Y sería la niña de abajo, sería la niña de abajo. A ver, qué es lo que tiene la coleca rosa, moradita. Fabi, Silent Fabi. Chicos, miren, esta pregunta, what do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? ¿Será correcto? Por ejemplo, si yo le digo a Kimberly Kimberly, ¿qué haces para divertirte? Kimberly me dice, yes, I do. Simis, yes, I do. ¿Qué tiene que ver, yes, I do con what do you do for fun? Son dos tipos de... Tenemos que... tenemos que responder algo que hacemos y eso lo que voy a explicar cuando yo no for fan ya aquí me tienes que mencionar algo que tú haces y aquí en la pregunta 2 de preguntas está siendo una pregunta directa de un play chess tú juegas ajedrez aquí si tú respondes consigo con no ya entonces cuál sería la posible respuesta para la primera y marcaríamos la niña que está abajo de pelo liso hay do gymnastics contiene con ella con ella con ella con ella ahora do you play chess quien dijo yes i do do you play me ya ya ok ya pero pero en la oración en la oración no dice yes dice no hay don sería el niño de lentes es el niño que está ahí de lentes es el que le dijo no hay don está ahí dice no hay dos ya espérense chicos pero ya también quien respondió con yes i do el niño de pelo amarillo do you play chess el niño de pelo amarillo el amigo de abajo dijo no hay don no el amigo de abajo dijo no hay don ya entonces vamos a relacionar con no hay don pero entonces a ver a ver quién creen ustedes que si juega ajedrez la niña de pincha blanca ella sí juega no porque le está preguntando tú juegas ajedrez es porque ella sí juega ajedrez tiene su ajedrez ah no miss y además también está jugando ajedrez ya muy bien hasta ahí todos everybody vamos entonces abajo donde dice listen and cheer vamos a leer chicos todos a ver en orden vamos decimos what do you do for fun what do you do for fun what do you do for fun what do you do you watch movies do you watch movies yes i do a ver vamos a ver cuál es el ritmo miss no había terminado no había terminado el de las líneas ya entonces te toca hacerlo solita para mí unit 4 lesson 4 activity 3 listen and cheer happy campers listen here now it's time to do a cheer hey 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 ready okay what do you do for fun what do you do for fun do you watch movies do you watch movies yes i do yes i do ok necesito dos voluntarios two a ver ok flor ya levanto la mano y quien más y yo y yo y yo yo me soy una victoria yo 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 me ok a ver yo ya ya adriano ya flor empieza y luego adriano flor va a decir what do you do for fun y adriano va a repetir lo que flor dice what do you do for fun flor dirá do you watch movies y adriano y adriano dirá do you watch movies y florcita yes i do y adriano yes i do vamos flor come on one two three what do you for fun what do you for fun do you watch movies do you watch movies do you watch movies yes i do yes i do muy bien chicos acá se comieron do what do you for fun le faltó el otro do what do you do for fun a ver fabiana y le sigue ashley vamos one two three what do you do for fun what do you do for fun do you watch movies do you watch movies yes i do yes i do thank you camila y le sigue kimberly vamos camila y le sigue kimberly ya camila what do you what do you do for fun what do you do for fun do you watch movies do you watch movies yes i do yes i do thank you now bianca y le sigue my friend angeli vamos bianca one two three what do you do for fun what do you for fun do you do for fun bianca do you watch movies do you watch movies yes yes i do yes i do very good a ver ahora razzul y le sigue bania vamos razzul one two three what do you do for fun what do you do for fun do you watch movies do you watch movies yes i do yes i do very good muy bien a ver ajá luciano y le sigue adriano luciano y le sigue adriano vamos luciano one two three what do you do for fun what do you do for fun do you watch movies miss adriano ya hizo con el flor ay y por qué recién me dijiste chicos ya ya adriano a ver de nuevo entonces luciano and que no falso luciano y sergio chicos avisen pues ya vamos luciano y le sigue a sergio vamos one two three what do you do for fun what do you do for fun do you watch movies do you watch movies yes i do yes i do yes i do yes i do very good very good chico muy bien good job let's go here página treinta y seis thirty six thirty six we have for reading here ajá ya siguiente página dice free time fun free time fun diversión en nuestro tiempo libre ajá a ver voy a colocar el audio chicos y ustedes siguen con su dedito ya toda la lectura van a prestar atención a la pronunciación chicos vamos ahora sí a ver qué audio es veintisiete twenty seven es el número del audio ya here miss ya unit 4 lessons 5 and 6 free time fun what do you do for fun there are many things to do some children play musical instruments like the violin or the trumpet they can play with friends and make great music some children are in bands that practice after school or on the weekends some free time activities are good exercise some children do gymnastics other children practice karate they can jump and kick high a pet is a friend too you can take care of your pet you can brush your dog or play with your cat do you have a pet to have fun with ok chicos ¿entendieron algo? yes no algunas palabritas más o menos ok dice free time practicar practicar karate free time ya en la primera parte a ver a ver chicas ya las chicas van a repetir después de mí ya en la primera parte dice mi me hicimos de repetir ya wait a moment ya chicas a ver ya a ver van a van a activar chicas por partes ya vamos a activar ya voy a mezclar chicas y chicos ya a ver me activa el micrófono luciana flor jayden razzul luciana flor jayden razzul los tres los tres ya ok ya luciana flor jayden razzul y van a repetir después de mí dice free time fun free time fun free time fun ya pero luciana no te atrases pues a una sola voz lo has dicho al último ya ahora sí what do you do for fun what do you do for fun what do you do for fun there are many things to do there are many things to do there are many things to do dice que hay muchas cosas que hacer debajo a ver chicas a ver ajá ya las mismas dice some children play musical instruments some children play musical instruments like the violin or the trumpet like the violin or the trumpet dice que algunos niños tocan instrumentos musicales como el violin or the trumpet que eso hacen en su tiempo libre ¿no? ya a ver activan ahora micrófonos esmeralda, luciano, yasuf, camila esmeralda, luciano, yasuf, camila esmeralda, luciano, yasuf, camila and repeat after me they can play with friends they can play with friends and make great music and make great music and music dice ellos pueden tocar con amigos y hacer música 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 genial dice great music seguimos chicas con ustedes some children are in bands some children are in bands that practice after school or on the weekends dice que dice que algunos niños están en bandas y practican after school después del colegio or on the weekends o los fines de semana ¿ya? vamos abajo a ver my friend Kimberly brisman sergio fabián Kimberly brisman sergio fabián activa el micrófono friends ok wait a moment please wait a moment yeah some free time activities some free time activities some free time activities de nuevo chicos some free time activities some free time activities are good exercise are good exercise ok el resto puede practicar en su casita con su micrófono apagado ok dice que algunas actividades de tiempo libre son un buen ejercicio dice son un buen ejercicio good exercise ya chicas chicos seguimos a ver con ustedes some children do gymnastics other children practice karate other children practice karate they can jump and kick high they can jump and kick high yeah dice que algunos algunos niños practican hacen gimnasio dice acá other children otros niños practican karate no they can jump ellos pueden saltar y patear alto jump and kick high high significa alto no alto hasta arriba bien a ver seguimos Angel y Bianca Katherine Ashley Angel y Bianca Katherine Ashley ok yo también quiero participar Fabiana pero no te llamé no me no 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 me no me no sino que mi audio estaba aquí esta bichita de mi audífono estaba girada ay Fabiana mucho ruido mami si te sacas los audífonos por un momento lo bonito es que se escucha muy poco se escucha muy poco que aquí pasan muchas cosas muchas cosas ¿verdad? y hacen mucho ruido mmm mmm ya ok ya entonces vamos Fabiana Angel y Bianca Katherine Ashley ya vamos chicas decimos a pet is a friend a pet is a friend is a friend a pet dice que una mascota es una amiga a ver you can take care of your pets you can take care of your pets apaga tu micrófono mami ok you can take care of your pets you can take care of your pets tú puedes cuidar a tu mascota dice ok vamos ¿quién me falta? Duana Bania Eric Valentina Duana Bania Eric Valentina vamos chicas Duana Bania y Valentina y terminamos you can brush your dog you can brush your dog you can brush your dog a ver bien pronunciado chicos you can brush your dog you can brush your dog or play with your cat or play with your cat dice que tú le puedes cepillar tú le puedes peinar a tu perrito o cepillar o perdón o jugar con tu gatito ajá y finalmente chicos todos decimos do you have a pet to have fun with? do you have a pet to have fun with? ajá dice ¿tú quieres una mascota para divertirte con él? ajá ya vamos aquí entonces next ya dice acá a ver ¿qué dice acá? write the free time activities ajá ¿qué actividad será si dice you can kick high you can kick high kick karate I practice karate kick ajá kick es patear patear alto hacia arriba entonces coloco acá chicos practice karate vamos ya les ayudo yo la primera luego ya ando allí practice karate ya está practice karate please tell me please dime te escucho ok ok you can go 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 ve you can kick high practice karate a ver my friend razzul ¿qué dice number two? you you can have have fun with an animal you can have fun with an animal you can have fun tú puedes divertirte con un animal ajá ya ¿qué actividad estaremos haciendo? sí 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 ¿cómo yo digo cuidar a un animal? cuidar a un animal ¿cómo decir? take care please do you take care of a pet people take care of a pet ya people people no people esa persona y no estamos cuidando a una persona están creando animales ya entonces aquí dice you can have fun with an animal puedes divertirte con un animal ¿qué actividad puedes hacer? ok cuidarlo ¿no? en tus tiempos libres ¿qué puedes hacer? limpiar su casita sacudir su colchita del perrito lavar su platito de comida etcétera etcétera con los animals number three my friend Vania can you yo tengo un perro ok la mayoría tiene sus mascotitas en casa Vania vamos number three you you can make great music ok ¿qué actividad harán? you can make great music you can make great music puedes hacer buena música ¿qué puedo escribir? ¿qué actividad como digo tocar instrumentos musicales? play musical play musical instrumentos play musical instrumentos play musical instrumentos si nosotros tocamos instrumentos musicales y practicamos mucho podemos tener ¿qué cosa? podemos hacer buena música no we can make great music number four my friend Ashley can you read puedes leer you can get get good good exercise vamos de nuevo you can get good exercise good exercise very good you can get good exercise you can get good exercise ya dice que puedes tener buen ejercicio you can get good exercise I mean do you do斑 do your gymnastics yeah do gymnastic do gymnastics ya chicos nos quedan dos minutitos alrededor de dos minutitos ya a ver ok está ahí todos no que vamos a hacer entonces abajo ajá the writing time right now it's about what do you do for fun ya chicos aquí está va a ser su tarea ok chicos a ver el resto que hacemos ok chicos presten atención repito chicos porque se nos acaba el tiempo y esto va a ser su tarjeta por ustedes ya dice vas a escribir y vas a mencionar aquí en el cuadro las actividades que tú haces en tus tiempos libres por ejemplo ya hemos visto no practice karate play instruments tocar instrumentos take your paper do gymnastics etcétera etcétera do homework hacer tareas ustedes tienen todo el vocabulario en su cuadernito vas a escribir acá todo lo que tú haces en el cuadro y luego abajo vas a volver a escribir ya simplemente a ver toda la captura rápido porque me estoy demorando mucho vamos y abajo y abajo ponemos todo pero en coma en coma y usando hay chicos usando hay que significa yo ya yo practico karate solamente es práctico karate no ya está hay que significa yo no hay práctico karate karate coma yo toco la flauta hay ley da club siempre usando hay 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 al inicio ya coma etcétera etcétera mencionó todo y al final uno con quien y terminó bien chicos ya espero que esté claro chicos